Estamos aquí en Chipa 5 Guerreros, estamos en mayo 20 de 2015. Vamos a entrevistar aquí a esta hija del pastor, esta joven, simpática, como la ven ustedes, simpática, mujer bonita. Ya está de novio, así que, así que soltero, cuidado. Espera, ponga en cola ahí. Ok, cuéntame, ¿por qué tú quieres liberación? ¿Qué es tu core? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Sientes algo o qué? Pues, no, no siento nada, pero pues hay veces que siento que aunque no lo sientas tú, pero a lo mejor puede haber, quizás. Ok. O sea, tú vas a aprovechar de que, de que Dios me trajo aquí, y son liberaciones de los pastores, y estás aquí también tú, como dije el pastor, también, también, yo le digo que eso, le digo, le digo a la gente, se llama un escaneo, ¿sabes lo que es escaneo? Este. Un chequeo. Un chequeo. Cuando uno, dos médicos, oye, tú bien, pero voy a hacer un chequeo, un médico. Y ya te receptan otras cosas. Ah, tú que eres enfermera, tú sabes esas cosas. Sí, vas por algo y ya. Sí, salió acá. ¿Qué es saberlo? Exactamente eso, exactamente así es. Sí. Ahí dice, oye, gracias a Dios que viniste acá, que viniste acá, ver, chequeo, ¿tienes esto? ¿Cómo vas a hacer? Si no vienen, si tuviera, si tuviera. Se te hubiera este regazo. Oye, prácticamente es así, un chequeo. Sí, sí. Como usted llama, es un chequeo así, un chequeo que está. Bien, tú también vas con el señor, todo bien, así que mejorás. Padre, vamos a comenzar, señor, hasta la liberación de nuevo, señor. A continuación, la cruz ha empezado. La obra la hace tú, Jesús, porque estamos en la gloria y la honra toda tuya, Dios mío. Somos un simple vaso útil en tus manos, señor. Yo voy a la cruz para que te puedan glorificar a través de mí, señor, el Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que toma el control de todo lo que está aquí. Gracias, Jesús, por la obra que está en la actual, para una obra completa, Dios mío. Salvación, en nuestro nombre, Cristo en el libro de la vida, Dios mío, fue lo principal. Tenemos libertad, perdón de pecados, maldiciones, enfermedades, todo. Fue llevado a la cruz para que nos tengamos libertad en ti, Jesucristo. Bendito eres, Jesús de Nazaret. Nos cubrimos con tu sangre, nos provocamos la armadura de Dios, señor. Hice una demagogica en tu nombre, Jesús. Amén. Ok. Bien, ¿ya te ha visto videos de liberación? ¿Has visto videos? No mucho, pero sí vi un pedacito de cuando estaba maldito con mi hermana. ¿Por qué? Por lugar de... Porque le hacían como gallina o gallo. Oh, ya, ok. O patito, algo así. Ajá. ¿Era de dónde era? Creo que de Quintana Roo. No, no sé. No me recuerdo que si era... No, 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 no morriste de la... No morelita, sino morelita, sino morelita, clara. Ah, de Cancún, creo que era. Ajá, de Cancún, creo que sí. De Cancún era... Sí. Aunque tuviste algo de liberación, aunque tuviste algo de liberación. Bien. Cierro la sopa, por favor, entonces. Quieres que te quiera tomar aire y respira dos o tres veces, que te respira un poco de la estrada, por favor. Está bien. ¿Verdad como que perdías? Sí, respira eso. Sí, respira y relaja un poco ahí, no quíla. Ok, le mando a mí el nombre de Jesucristo. Cualquier demonio que esté camuflado en esta mujer ahí, de hecho, estás camuflado ahí. Estás ahí. demonios, tu sabes que el tiempo te lo sacaba con esta mujer, no tu sabes que el tiempo te lo dices de ella, tu sabes ella no tu sabes lo que está pasando aquí en él, hoy no bien, estás ahí por algo pasó, subentiendo a la abuela, aunque sea mujer y algo así peco o algo así, o alguien peco, lo que tú verás en ella he hecho un trabajo muy bueno ahí escondido ahí como estábamos, no se han puesto que esta actúa allá como siempre es el trabajo de ustedes ok ok demonios, tu sabes que esta mujer le pertenece a Jesús, tu sabes que le entregó el corazón a Jesús Nazaret tu sabes que eso es suficiente tu sabes que esa maldición que le cayó a ella por el pecado del antepasado de los padres, de los abuelos por allá atrás esa maldición ya Jesús la quitó porque Jesús hizo maldición en la cruz del caballo así que tú no puedes caer a ella esta mujer es la culpable tiene que sufrir y pagar por esa maldición malo pecado que cometió a ella tiene que sufrir, tiene que pagar porque la paga del pecado es muerte y sufrimiento ofenden al Señor la religión es santo es santo, santo, santo del Señor y lo ofendemos pero para eso Jesús vino que se puso en la cruz del caballo y ocupó el lugar que esta mujer merecía incluso la humanidad merecía todo el castigo todo el castigo lo pagó Jesús Jesucristo fue golpeado, humillado diciendo todo Jesucristo su sangre la derramó como Jesús sufrió sufrió y murió en la cruz del caballo pagó totalmente la deuda de esta mujer esta mujer queda libre ahora junto a pescar en esta mujer tiene que ir a su palacio así es que en nombre de Jesús recoges toda esta mujer que te vas para siempre de ella te vas de ella para siempre te vas todos tus demonios de ella no dejes ningún demonio en ella nada, no dejes en ella nada y te lo dejas todo en el nombre de Jesús que va para siempre fuera de ella incluso lo devolvería fuera de ella en nombre de Jesús te desarraygo de ahí te arranco en el nombre de Jesús te echo fuerte para siempre de su palacio fuera fuera de ella todo el mundo da inquietud por parte de donde trabaja esta mujer en enfermería todos los demonios de muerte que han entrado esta mujer de dolor por el efecto del trabajo de esta mujer también se va de ella en el nombre de Jesús todos ustedes no se que hay un solo demonio ahí salen todos de ahí en el nombre de Jesús todos salen de ella en el nombre de Jesús incluidos todos los demonios que entran por parte del novio de pronto el novio ha hecho cosas indebidas ahí algo así también se van en el nombre de Jesús ahí de su palacio de su palacio sabe todo lo que es la siria todo lo que es ojos sexuales de su palacio de su palacio de su palacio a través de su palacio de su palacio la Tú no lo has ido a humedad, o me confundes a mí. Déjame no saber de ella para siempre en el nombre de Jesús. Déjame no engaño, engaño usted va a pedir engaño en el nombre de Jesús, porque esto no te va a sacar en ella. Tienes que irte de engaño. Engaño tienes que irte de engaño. Confusión, engaño es mentira. En el nombre de Jesús usted se ocupa, no te puedes caer. No se puede caer ningún demonio en ella. No se puede caer ningún suyo demonio en ella. Aunque quedarse escondido ahí, no se pueden quedar. Ustedes saben que eso no depende de ustedes ni de mí. Depende de ustedes, diga la palabra de Dios. Ellos de quieren quedarse ahí, como en sus casas. Pero eso no depende de ustedes, tienen que irse de ahí. Y la palabra de este mundo ha sido perdonada, ha sido redimida, ha sido justificada por la sangre de Jesús. Y no se puede caer ningún demonio en esta muerte. Todos tienen que irse para siempre de ahí, en nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí, desocupenla. Desocupenla, incluso rechazó. Fuera para siempre del nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. Sácan de ella el nombre de Jesús. Sácan de su mano. Tranquila. Sácan de su cuerpo el nombre de Jesús demonio. Todas se ocupenla. De su pensamiento. Sácan de su corazón. Todo demonio de su corazón sale en el nombre de Jesucristo. Canceló toda la brujería que esta madre hayan hecho por los antepasados. O a ella. O de personas que han hecho brujería a esta mujer. Por envidia, por ser lo que sea. Todas esas brujerías las cancelan en el nombre de Jesucristo. Anuló todos los oscuros rezos para la remuneración que hayan hecho contra esta mujer. Todo lo que ha destruido, cancelado en el nombre de Jesucristo. Así que el demonio se acabó. Tienen que irse de ella. Brujería fuera ahí. Brujería fuera. Brujería fuera ahí, brujería. Brujería se acabó el trabajo de esta mujer. No te voy a cargar en esta mujer. Tienes que irte de brujería en el nombre de Jesús fuera. Eso como eres libre. Fuera brujería. Fuera el pacto demoníacos también están en el término de Jesús. El pacto de la sangre de Jesucristo. Es una cruz del caballo. El pacto de la sangre de Jesús es todopoderoso. Y anula todos los pactos anteriores y posteriores. Así que demonio el pacto que hayan hecho. Pactos adánicos contra esta mujer. O brujería personal por envidia a los que se han hecho. Es pactos de ella o antepasados. Todos esos pactos que han hecho anulados ya. Así que demonio el pacto se van de ahí. El pacto de la sangre de Jesús lo han anulado todo. Así que se van de ahí para siempre. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús fuera. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. 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 En el nombre de Jesús para siempre. Fuera de ahí para siempre. Desocúpala. No se ganan ni molestan. No se ganan ni molestan. No se ganan ni molestan. Destruyen todos los amarres que les han hecho. Todos los amarres que les han hecho. Que no prosperaran en el ministerio. Todos esos amarres los destruyen en el nombre de Jesús. Cancelo toda la brujería que también la han hecho con comida, bebidas, con fotos, por Facebook, internet, lo que sea. Todas las destruyen en el nombre de Jesús. Con comida, bebida. Con manera de vestir, con el pelo, con cualquier cosa. Con su nombre colocado. Las han hecho aguja, alfiler, lo que sea. Todo lo cancelo lo destruyen en el nombre de Jesús. Estamos de quedar libre ahora. Totalmente libre. Totalmente libre. El libre de esta hija de Dios. Libre. Todo el amor de dificultad se va en el nombre de Jesús para siempre. El tormento y destrucción se va en el nombre de Jesús para siempre de ahí. Salen todos ahí en el nombre de Jesús. Todos ellos no se ganan en esta hija de Dios. Estamos de quedar libres ahora. Todos los amarres que les han puesto en el brazo, en las piernas para que no avanzara. Todo mandó la espada y destruyó todos los amarres que les han puesto. Toda la desató en el nombre de Jesús. Toda la desató en el nombre de Jesús. Me quedan libres ahora. Todo el menudo de cansancio, fracaso, se va de ahí en el nombre de Jesús para siempre. Desucúbela. Nada se queda en ella. En el nombre de Jesús. Nada se queda en esta hija de Dios. Nada. Desucúbela. Suelta su pensamiento en el nombre de Jesús. Destruyó toda fortaleza en el nombre de Jesús y también quedó libre ahora. Fuera para siempre. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús. Suelta su pensamiento en el nombre de Jesús. Para siempre. O sea, arranco de ahí. Fuera de ahí. Desucúbela. Desucúbela. Te desperté una enfermedad. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. no se queda ningún demonio en este Dios, nada ni su corazón, sale todo demonio de engaño, de tristeza todo, de su corazón, suelta su corazón en nombre de Jesús sueltenla de Icardia, de Adavetis, todo lo que sea se va a tomar la maldición de esta mujer de muerte que ha entrado por familiares muertos o ha entrado por el trabajo de esta mujer, trabaja todos los vistosos salen en nombre de Jesús fuera tristeza, fuera desánimo fuera soledad salen todos ahí, todos los arrancos de ahí, los desarraigo en el nombre de Jesús grito hecho fuera para dentro de la misma inmediatamente estamos a quedar libre ahora en el nombre de Jesús libre, libre libre esta hija de Dios, libre quedar libre ahora, libre en tu nombre Jesús, estamos a quedar libre en tu nombre Jesús no se queda ningún demonio en esta mujer en tu nombre Jesús todo demonio de esta mujer para siempre Señor todo todo se va a estar ahí a tu Dios Señor todo, Cristo Santo de Dios, llena a esta mujer Cristo Santo de Dios, recibe recibe la unción del Espíritu Santo de Dios entonces Dios, llena a esta mujer más y más Señor y úsala más y más Señor si algo encuentra por algo por ahí algún día bueno, por el culto Señor tú eres el que lo libera libera esta mujer y sale en su corazón lo que haya por él Señor en tu nombre Señor declara en tu nombre esta mujer libre en tu nombre Señor salen de tu cuerpo de un demonio de cansancio de la espalda de ella en el nombre de Jesús pensale con cansancio de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús suéltala suéltala la espalda de esta mujer solo pesa a veces se va en el nombre de Jesús de esta mujer fuera para siempre como el que da libre ahora en el nombre de Jesús libre libre desocúpenla en el nombre de Jesús desocúpenla libre en el nombre de Jesús gracias Jesús por liberar a esta mujer Señor le aclaro libre en tu nombre Jesucristo amén mi hermana que habló sobre ¿dónde? ok ¿cómo estás? bien 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 ¿tuviste alguna experiencia? pues no no sentí nada nada fuera de lo normal ¿y qué fue normal? pues la oración siento que y este pues ya está bien ok no gracias a Dios se vea culpa o algo de hecho muchos de nosotros se van no se nos da cuenta porque son espíritus sí ya porque se fueron todos se fueron gloria a Dios ya tú estás libre ya ok amén y gracias a eso por liberar gracias a Jesús por la liberación amén ok bendice el hermano ok ahí tiene pues y cuídate y cuídate mucho ok sí tú una mujer una mujer una mujer simpática con una carrera en el ministerio ya era casi profesional ya y hay mucha gente con envidia esas cosas ya escoges tus amistades esas cosas y aprenden con las cosas y Dios te cuide ok sí